...en el banquillo. Zeps en la portería del Barcelona. Reisiger como hombre más retrasado. Abelardo. Y Pogarde como centrales marcadores. Abiertos, muy abiertos en la banda. Luis Enrique y Sergi. Guardiola. Anísa. Albert Celades. Vigo muy abierto. Rivaldo también y como punta. Sonia Anderson. En la acción de Luis Vangal. Protege Luis Enrique. Deja para Celades. Toca al medio para Figo de primeras. Abriendo para la llegada de Sergi. Viene Sonia Anderson como delantero centro. Sergi tiene tiempo para pensar. El centro es bueno. Gol Anderson. En trazo de Sergi. Machacó Sonia Anderson. 0-2. El Barça. Está haciendo lo que debe. Partido importantísimo. Este primero de la segunda vuelta. Nadie había ganado en Anoeta. El Barça tiene pinta de que lo hace. Una jugada fabulosa. Hablamos lo fácil que saca el balón desde atrás el Barça. Todo primero es toque. Este viene desde muy atrás. Es que es una jugada preciosa desde su propia cancha. ¿Cuántas veces hemos hablado de la facilidad que está dando la Real Sociedad al Barça a salir? Y Sonia Anderson está cojando una buena actuación en todos los sentidos. Pero tres o cuatro toques. El Barça está atacando. Desmarque. Guiñando. Sonia Anderson en el primer palo. Loren entra en la trampa. Y se queda en el centro de la portería. Buen gol. Gran gol del conjunto. Y Sonia Anderson. Su quinto gol.